Aunque en su gran mayoría no se denuncian, las extorsiones a comerciantes por parte del crimen organizado son una realidad en Tijuana. Se trata de una situación que preocupa al sector ante la escalada de violencia que vive esa ciudad fronteriza. Ya sea en colonias de la periferia o en el centro de la ciudad, en ocasiones optan por cerrar sus negocios ante el temor de ser víctimas de este delito. Hasta las tortillerías pagan la extorsión, dijo un comerciante de la ciudad. Algunos comerciantes señalan que a base de amenazas, los grupos delictivos exigen cuotas mensuales o semanales para permitirles continuar con su labor comercial sin sufrir algún daño. El cobro de piso va de los 500 hasta los 5 mil pesos semanales. Pero no solo en Tijuana, a los pescadores de Ensenada, el crimen organizado les cobra un porcentaje por cada kilo de pescado que venden, y a los restauranteros los obligan a comprar el camarón y otras especies marinas con un distribuidor específico ligado a los hermanos René y Alfonso Arzate de la célula de los mayos del cártel de Sinaloa. Los criminales les cobran para dejarlos trabajar y les venden protección contra otros delincuentes. Además extorsionan a pangueros y lancheros, y abarcan todas las áreas productivas, transportación y distribución, toda la cadena, hasta restauranteros y hoteleros. Algunos de los afectados han señalado que tras denunciar, inmediatamente después, recibieron la llamada o la visita de sus victimarios con amenazas de muerte, porque ya saben que acudieron a las autoridades. Otros también refirieron haber comprobado que los criminales controlan a las autoridades, porque al recibir la visita de personal de reglamentos o hacienda pidiendo dinero, han marcado el número de sus extorsionadores a los que les pagan por protección, estos han hablado por teléfono con los funcionarios, quienes al finalizar la llamada se van y no regresan. Y cuando por alguna razón se han resistido a pagar, los golpean gravemente sin importar si son hombres o mujeres, atacan con objetos contundentes los negocios o los carros de las víctimas para destruirlos, refirieron los representantes de comerciantes. Ante esto la fiscal general de Baja California María Elena Andrade Ramírez, reconoció que existe el problema de la extorsión y cobro de piso, pero señaló que no pueden actuar si la gente no denuncia. Sin embargo el delito se denuncia muy pocas veces por temor a represalias. Además, también existen los miserables criminales muertos de hambre, que fingen pertenecer a una organización criminal para extorsionar a la población. Y pues mire que, pues checamos una serie de datos en la computadora, doctor. Y pues mire que nos percatamos en la base de datos que la veterinaria 24 horas, cremación de mascotas. Pues no se encuentra registrado con nosotros, Aire. Mire doctor, hablo usted con gente del cárter Jalisco, nueva generación. Me supongo que ha escuchado hablar de los otros, doctor. Sí. Ok, pues aquí el llamado es cordialmente pacífico. No es para que se alarme, ni mucho menos, doctor Chávez, porque aquí la lucha no es contra el pueblo. Ni traemos nada en contra de usted, doctor. Todos los negocios chicos y grandes aquí en el refugio, todo en Tijuana, vienen colaborando para la gente de las cuatro letras, ya que ese apoyo que se les viene pidiendo. Es por única ocasión, doctor. Y se acabaron rectas mensualidades. Vamos a andar seis años aquí en la plaza de refugio, brindándole protección y seguridad a toda esa gente que nos haya colaborado, doctor. Ya que se acabaron aquí rentas mensualidades. Nadie tiene por qué pasar aquí a pedirle un centavo, porque aquí el apoyo es por única ocasión todo el sexenio de la señora Prata Sheyma. Además, el golpe ha molestado al doctor Sheyde, y ha pedido un centavo al contrario. Le necesitamos para echarle la mano y brindarle protección y seguridad a usted como la familia, la veterinaria. Y no les vayan pues a molestar, doctor. Le pregunto, Sheyde, con todo el debido respeto que me merece a usted en la familia, ¿cómo le gustaría estar con la gente de las cuatro letras? ¿Como amigos o como enemigos, doctor Sheyde? No, pues no, no sé qué, pero qué se le ofrece con la llamada, no entiendo. Bueno, bien, aquí la llamada es para que se alinee usted por la vía pacífica, con la gente de las cuatro letras, un apoyo económico de su parte, doctor, para que se le rinde protección y seguridad de la gente de las cuatro letras. Entonces, digamos usted, doctor, contamos con ese apoyo económico, por única ocasión los seis años de liderazgo, o no contamos con ese apoyo, doctor Sheyde. ¿Y de cuánto es el apoyo? Mire, yo le voy a, yo le voy a ahora sí que a poner las cartas sobre la mesa, amigos con los amigos, doctor Sheyde. Aquí, aquí el apoyo que se les viene pidiendo, por única ocasión son veinti mil pesos. Porque mire, doctor Sheyde, sabe usted que gente pudiente, ganaderos, diputados, agricultores, grandes comerciantes, a esa gente se le viene pidiendo de cincuenta mil a cincuenta mil pesos. Depende, ahora sí que depende el saco de la pedrada, doctor Sheyde. Pero, gente como usted, mi amigo, que le da servicio a su comunidad, a su pueblo, a su unido, a esa gente la venimos a respetar con la mínima cantidad de veinte mil pesos por los seis años. Y si alguien a usted me lo molesta, me le está faltando hasta el respeto, a usted, a la familia, al negocio, a la veterinaria, no dude usted me echando un grito a este número, o a los números que le voy a dejar, y nosotros hacemos acto de presencia, doctor. Porque aquí no es dar por nada, amigo Sheyde. Usted no sabe cuándo nos van a instalar y sabe que todo igual está caliente, doctor. Entonces, digamos que, contamos con ese apoyo económico vía pacífica, o habrá necesidad de manejarnos por la vía de la violencia, Sheyde. No, pues, este, ve y chinga a tu madre. Así, como escuchaste, ve y chinga a tu madre, pendejo. Ándale, ya, así, 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 así. Haz lo que quieras, güey. Haz lo que quieras, pinche vos, pendejo. Haz lo que quieras, ya te dije. Haz lo que quieras. Ándale, pues. Tú, tú, tú dime para cuándo, pues. Ándale, pues. Sí, 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 aquí, aquí estoy, sí, sí, aquí estoy, pues. Aquí estoy, payaso. Sí, 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 está bueno, pues. Sí, sí, sí. Jálale, pues, jálale. Jálale. Jálale, pues. ¿Ya? Ya, pues. Vayan por el perro este, hijo de su puta madre. Ustedes también vayan por este perro. Ay, 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 hija de la chinga, payaso. Ay, esta gente, no hombre, qué bárbaro. No se dejen, no se dejen.